Hola amigos de Chucho Orizon, aquí está el Rulén, aquí está su amigo Chucho Orizo y el buen Bruno, les traemos hoy una apertura de la nueva expansión de Pokémon TSG, llamas obsidianas, obsidian flames para los que hablan más inglés, así es para los que hablan inglés. Pero, pues bueno banda, compramos el paquetito de Preliz, yo compré el mío, el Rulé compró el suyo, ¿qué contiene este? Esta cajita contiene una baraja de 40 cartas, como pueden ver incluye 4 cartas holográficas de promoción exclusivas, 4 paquetitos de estos y una carta código, ya saben, de esas que se meten el juego en línea. Pues bueno, aquí tengo esto y son otros 3 sobres sueltos. En México, este paquetito anda en los 650 pesos mexicanos que te dan esto y los 3 sobrecitos. Vamos a dos lugares distintos, el precio fue el mismo, el lanzamiento fue el domingo 30 de julio, ¿no? Así es, hoy estamos a lunes 31 de julio banda, ¿qué queremos que nos salga? Miren, en mi caso, yo ando cazando a Pidgeot, con su habilidad de regreso a Quit Search, como recordamos ese Pidgeot de ahí del 2005, que te permite ir por cualquier carta a la baraja, pues regresó, pero en un ex banda. El otro, pues obvio, un Tiranitar, mi Pokémon preferido, en especial busco este arte, la verdad los otros no, no me laten, y sobrio. El buen Charizard, Darks, es Darks. Ya saben, no el papi, que si sacan algo Charizard, que si esto Charizard, puro Charizard, así así, Minmorra echándose un mezcal, ya se la saben, ¿no? Pero bueno, estamos buscando estas artes banda, empecemos, echen suerte, la caja va, abramos la cajita, el cúter especial de el canal de Chucho Orizo, yo no sé ni cómo abrir esta madre, a ver si no me rebano, o rebano algo, ya le abrí así, ni le utilicé creo, mire, vale, bebé. Bueno, ya le abrí, no hay que decir tantas groserías o que nos van a desmonetizar, gente, y ni monetizamos. ¿Sí, si no está en la caja? No, así se abre, mira. Miren gente, es esta cajita, miren qué bonito, bien protegida. Ahí está. ¿Qué te trae? Solo no te hay un manual de cómo jugar, ¿no? Y ha de ser el tapetito, toda la descripción de la, de la expansión. A ver, puse el listo. Toda la lista para que la colecciones. Ah, está muy canijo. Aquí están las más raras, las dos estrellas doradas. Las hiper raras. Dale, dale. Y aquí vamos, este es el de éxito. Me salió la buen Maguil. Y con colmillo afilado, cuando juegas este Pokémon de tu mano a tu banca, puedes descartar una energía especial del Pokémon activo del rival. O sea, trae ya prácticamente un de éxito hecho más para que lo complementes con las sobres, ¿no? Así es. No sé si así sea, pero yo, en mis tiempos, los prelizas y eran. Abres tus sobrecitos y con esto, armas una barajita y le entras al torneo. Pedías tus energías, ¿no? Así es, pides tus energías aparte y así le entras. Trae el de éxito y debe de traer cuatro sobres. Aquí vienen, aquí están los cuatro sobres. La caja ya está vacía. Y pues bueno, con los otros tres, tenemos un total de siete sobrecitos. Vamos a ver qué tal nos va, gente. Vayamos de inicio por el buen tiránita. Aquí en esta extensión hay waifus, ¿eh? También, o sea, viene la gueta de la presidenta de Scarlett de Violet y la que parece niña. Gribart. Hay algo brilló. Un Tainamo. Mira nada más. Un Bulpix. Haunstone. Un Haunstone. Diggersby. Un Camero. Qué padre, ya no he visto un Camero. Unos cepas. Un Clydon. Y nariz de perro gris. Pero miren. Ahí vemos el Clydon. Muñeca, boom. Órale. A ver, ¿qué sigue? Órale, hasta que quede en diez de salud le va a pegar. Sale, vamos. Esto significa que aquí nos va a salir el Charizard. En el sobre de Charizard, sale Charizard. Vale, banda. Si alguien de ustedes vende códigos y ve este video, los compramos de apesito. Comuníquense. Ah, qué bonito Clefairy. Un Clefairy. Un Capskid. Una tienda local. Un Oxxo. Criagonal. Una serie de liga Pokémon. Ah, esta carta es la que va a joder a muchos decks. Un Lunatum. Por ahí algo anda brillando. Una Tesarena. Un Capskid. Darkrai. Un Darkrai. Se salen dos bolas. Mi energía. Y un Veggie Bolt. Que salgan los ex. Que salgan los ex. Vamos, banda, vamos. Vámonos. Un Eevee. That's cool. Handawear. Un Combi. Un Espeon. Soy fan de Espeon. Un Sharpido. Un Linu. Un Meltan. Qué chido. Está bien, bonito. Ya no hay un Darkrai. No puede ser. Pokémon. Tondorus. Mal tiempo. Ahí lo está diciendo. Mal tiempo. No puede ser. ¿Cuánto tres animes, chuchón? Que quedan. Quedan cuatro. Quedan cuatro. Quedan cuatro. Vamos a ver. Vamos a ver, gente. Ah, un Whopper de Paldea. Qué simpático. Siempre este cuate. Un Buzzel. Un Smolip. Un Baroom. Ah, su versión ex que está aquí. Stoutland. Frogradier. Ah, el Greninja, gente. Un Drampa. Una Volcarona. Y de nuevo, no puede ser. El pinche Tondorus. Evita el daño en los Pokémones en banca. Al buen Tondorus. Yo juego una baraja eléctrica. Mirairo. Pero no, no le dio uso a ese Tondorus. Quién sabe. ¿Eso aplica nada más cuando está activo o cuando está en banca también? Cuando está activo. Mientras este Pokémon está en el puesto activo. Ah. Evita daño. Sí, pues no. Ese puesto en banca lo tiene el buen Manafi. Es un Magnetor. Es como arte de Kid Vida. Typole. Un Hitmore. Lillipop. Whiskas. Kangaskhan. Ah, qué chulada. La cuestión, la verdad a mí lo que no me parece es que de los 151 los hayan metido en este sobre. Pudieron haber usado otros Pokémon, pero bueno. Camerup. Crow Brawler. Y hay algo, señores. Y ya vimos el Rebaron. No puede ser. Rebaron Rex. Ex. Salió en la primera de Scarlett Dibas. Y otra vez. Sí, esa tiene como 10. No, pero no, no salió el Rex. Salió el Rebaron normal. Ya saben, Chucho y su suerte. Que si sale el puerco en ex, a Chucho le sale. Y así, pura madre. Froki. En moleto. Buizel. Ahora que dos madre traen. Clotside. Con Buizel y Pokémon. Ah, Gran Bull. Está bien chido ese perro. Malamar. Los Malamar siempre rifan una vez durante tu tour. Puedes unir. Mira la primera carta de Rival. Pero solo lo puedes usar si está de cabeza. Tengo dos Malamar. Ah, un Carbana. Y. Un Entei. Está bonito. Está padre. De presión. Ja. Dijo presión. Órale. Esas barajas fuego. Dos Malamar de arte de entrenador. Dos, güey. Sí, 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 cuál es Malamar. Ya deberías de sacar ahí todo lo que tienes repetido que no quieras y lo vamos a vender. No, no tengo cariño. No, no tengo cariño. Ese sobriete salió. No, no, no tengo cariño. No. No, no. No tengo cariño. No tengo cariño. Sigue la del rule A mi me salió un rebarro Tanto pinche espacio Me das un panzazo Muy bien, vamos a ver Este cero El booster Se va rápido Aquí están Aquí en agua a un lado las cosas El chorizo Si no me va a salar Mi apertura Esta chida la caja Si me gusta La lista A mi me sale un togekiss Cuatro boosters Y los tres extras Ya saben Todo este paquete Por 650 pesitos Muy bien Vamos a empezar Con el primero Si yo vi te lo brilla Tarumaka Tarumaka Bowset Woolpicks Diggersby Camerook Clotsire Magnamite Pidgey Y Skogedale El marco plateado No es de mucha ayuda Muy bien Larvesta Fungus Pidgey Litwick Willipop Trevenan Electro Gorra de patrulla A huevo Para el puerco del chucho Y otro ribarrón Ya no me odio los ribarrón Ese no lo tenías Deberlo Y saguita Cosas en las que te quieres subir Te salieron seguidas La waifu De esta expansión Y esta A mi en lo personal No me gusta ¿Por qué? ¿A ti te gusta el bully? Ve güey O sea No güey O sea Es como un palito Es que nadie te recuerdo Tienes en gran Mala Mala Grumpir Pidgey Está bonito Y es original ¿No? Porque tiene el sellito abajo No se le alcanzó Sí güey Tiene Lo como Rosita Claro ¿Ahí es el sello? Sí ¿No? Lo que no es Es una sombra Es de marca china Toxtricity Me gusta este arte Muy bien Llevamos Tres Gente Primar Next Ya no detesto Güey Kutu Point Dynamo Kutu Sorrow 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 Ductrio Meltan Esto lo quería Toxel Y Entei Tiene que salir Tiene que salir Algo bueno Tiene que salir Tiene el héroe Esto No puede ser A la verga Debrío En todo Creo Tiene que salir Tiene que salir Tiene que salir Volcarona Y Miraydon X El nuevo Miraydon X Sí Es distinto No tiene habilidad No tiene costo De retiro Roba dos cartas Una una carta De energía Básica De tu pila De descartes A una de tus Pokémon en manga Está chido ¿No? Sí Bueno Pues ya No hemos Desquitado Los 650 No Yo no Yo no saco Ni 300 pesos También se quieren Hacer ricos Con cartita Sí Recuerden gente Esto es por diversión Gratini Malamar A Charmander Está bien Bonito Charmander Ahí viene Charizard Ahí viene Charizard Bronzor Y Scovilian Che Scovilian Parece Y el último Gente Porque no ha salido Ninguno Pero cristalizado Si es como Lo que Son los raros Los más raros Sí Dynamo Phantom Volpex Froakies Salasley Wuxi Gankas Gankas Lechong Está bien Bonito Lechong Javier Nada Pura rata Y Tundurus Bueno amigos No fue tan buena apertura Pero De lo malo Lo bueno Así es banda Aquí andamos En el rollo No Vueto Que se pueda No Grame No Focito Desc� No No 13